Leonardo Silva Revisorio 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 Pónganse cómodos, pero no tanto, que van a viajar conmigo. Son las nueve de la noche y estoy volando de regreso a Venezuela. Miro por la ventana del avión y debajo de mí puedo ver unas luces que indican que ya pronto estaremos aterrizando en Maiketía. De inmediato, mi corazón se acelera. Mi pulso se acelera. Mi pulso se acelera porque siento que me pudieran detener. Mi corazón comienza a palpitar tan fuerte que siento que en cualquier momento va a salir de mi pecho y mis manos comienzan a temblar. Comienzan a temblar de tal forma que de inmediato agarro mi celular. Cuando agarro mi celular, comienzo a escribir. Mi nombre es Génesis Dávila y he sido detenida en el aeropuerto de Maiketía por defender los derechos de los venezolanos. Intento calmarme, le pongo la fecha a ese mensaje y lo dejo en la lista de difusión. Solo espero no tener que enviarlo. El piloto anuncia que pronto vamos a aterrizar. Yo me abrocho mi cinturón y mientras unas lágrimas resbalan por mi cara, comienzo a rezar. Y le pido a la vida que, por favor, esta no sea la última vez que aterrizo en Venezuela. Que este no sea mi último momento de libertad. Camino a migración y un funcionario, con su traje camuflajeado, me pide mi pasaporte. Se lo entrego, él mira su computadora, mira mi pasaporte y luego mira mi cara. Yo me aferro a mi celular. Estoy lista para enviar el mensaje en cualquier momento. Él me mira. Bienvenida. Mi rostro de inmediato se ilumina. El taxista que me lleva de vuelta a casa me dice, no lo puedo creer. Eres la primera persona que veo saliendo de ese aeropuerto con una sonrisa. Pero cómo no iba a estar feliz si nunca tuve que enviar el mensaje. Pero esa felicidad no duró mucho tiempo. La ciudad está en tinieblas. La autopista está vacía. Los pocos carros que transitan van a tanta velocidad que podría jurar que a todos los están persiguiendo. Las calles están completamente tomadas por policías y militares. Huele a caucho quemado y la garganta pica. Pica de tanto gas. Hemos llegado. Bienvenidos a la Venezuela del 2017. La Venezuela de Maduro. Entro a mi casa y no tengo luz. Tampoco tengo comida en mi nevera. No tengo agua. Ni para tomar y mucho menos para bañarme. No tengo señal. No puedo enviarle un mensaje a nadie para avisar que ya estoy aquí, que ya estoy en casa y que no me detuvieron. Comienzo a cuestionarme si de verdad tengo las fuerzas para seguir haciendo esto, para seguir defendiendo a Venezuela. Con este pensamiento me quedo dormida. En la mañana me despierto y voy a donde los pernaletes. A su hijo, Juan Pablo, lo han asesinado. Un funcionario de la Guardia Nacional le ha tirado una bomba lacrimógena directo a su pecho. Su corazón se detuvo. Lo mataron. A Juan Pablo lo asesinaron. Así, como millones de venezolanos, Juan Pablo salió a las calles a protestar. A protestar pacíficamente. Porque como él decía, protestar es decir que las cosas están mal. Y en Venezuela las cosas están mal. Pero en Venezuela protestar es un delito. Así como Juan Pablo, cientos de jóvenes, de jóvenes como ustedes, fueron asesinados. Miles fueron perseguidos. Fueron encarcelados y posteriormente torturados. Y millones, millones tuvieron que huir de su país. Porque en Venezuela no se vive. En Venezuela se sobrevive. Los jóvenes venezolanos luchaban con escudos de cartón y banderas. Mientras las fuerzas del Estado los aniquilaban. Los aniquilaban con pistolas y tanquetas. La represión ha sido tan brutal que las violaciones de derechos humanos han escalado a crímenes de lesa humanidad. Pero esto no ha sido suficiente. El régimen ha catalogado de enemigos a todos aquellos que se atreven a disentir públicamente. Y en cadena nacional de radio y televisión, Maduro ha ordenado a los tribunales, a los fiscales, a los policías y a los militares, su persecución. Evidentemente, la división de poderes no existe en Venezuela. Un plan especial de justicia de emergencia para la búsqueda, captura de todos estos conspiradores y para el castigo ejemplar. Como si la persecución no fuese suficiente. La etiqueta de conspiradores se ha extendido a toda la población. No solo a aquellos que han protestado, sino a cualquiera que se resista a vivir en dictadura. Entre esos, nosotros, los defensores y activistas de derechos humanos. El castigo ejemplarizante del que Maduro hablaba en este mensaje que ustedes han escuchado llegó al abogado de Juan Pablo Pernalete. Un año después de la muerte de Juan Pablo, su abogado fue asesinado. Fue asesinado. Y el Estado se negó a investigar su caso. Hoy, los abogados de Juan Pablo, sus defensores y sus familiares, consagrados como verdaderos activistas de derechos humanos, corren peligro en Venezuela. Porque la persecución en contra de la sociedad civil no cesa. Después de que el régimen acabó con los políticos y aniquiló a los que protestaban, ha decidido que su nuevo enemigo principal son las organizaciones de la sociedad civil. Especialmente, las organizaciones que se dedican a los derechos humanos y las organizaciones que hacen trabajo humanitario. Las primeras, porque son las organizaciones que documentan y denuncian las atrocidades cometidas por este régimen salvaje. Y las segundas, porque son las que se encargan de cubrir las necesidades básicas que el Estado ha negado cumplir a los venezolanos. Un Estado que prefiere poner jacuzzis en estadios de béisbol y celebrar carnavales en vez de importar medicinas y equipar hospitales. Se me olvidó avisarles. Pero hemos llegado a la Venezuela de hoy. Lamentablemente, sigue siendo la Venezuela de Maduro. Hoy en Venezuela se ha aprobado un proyecto de ley para criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil. Con este proyecto de ley, se pretende legalizar la persecución en contra de las organizaciones. Y además, se prohíbe completamente la participación política de las organizaciones. Pero esto no es un hecho aislado. En China, en Rusia, en Gambia, en Siria, Bolivia, Nicaragua, Cuba. Todos aquellos que luchan por la democracia, por la libertad y por los derechos humanos y la justicia, se enfrentan a situaciones similares. Porque la represión y el cierre del espacio público es una de las estrategias favoritas y clásicas de los regímenes para permanecer en el poder. Chimi. Chimi. Chimi, que lucha por los derechos del pueblo tibetano, nunca ha podido pisar su tierra. Sus abuelos fueron expulsados de China. Fueron expulsados por el régimen chino. El pueblo tibetano ha sido expulsado. Ella nunca ha pisado su tierra y nació como una refugiada apátrida. Omar. Omar que lucha en contra del régimen sirio. Fue perseguido, encarcelado y torturado. A Omar lo obligaba a trasladar los cuerpos de sus compañeros de lucha en la cárcel, a la morgue. Tufa. Que lucha por los derechos de las mujeres de Gambia. Fue violada por el mismísimo dictador. Luis Fernando. Luis Fernando, que lucha por la democracia de Bolivia, tiene hoy a su padre detenido arbitrariamente, por razones políticas. Víctor. Víctor. Víctor, mi compañero de lucha venezolana. Fue perseguido, torturado y expulsado del país. Víctor hoy es un refugiado y un exiliado. No puede volver a Venezuela. Carolina. Carolina lucha en contra de la dictadura más antigua del hemisferio. Carolina ha sido vejada, expulsada, encarcelada y exiliada por la dictadura castrista. Y yo, yo todavía me hago todas las noches la misma pregunta. Y mi respuesta todas las mañanas es sí. Sí tengo la fuerza que necesito para seguir luchando por Venezuela. Sí la tengo porque los tengo a ustedes. Los tengo a ustedes. Tengo a Juan Pablo. Tengo a sus padres. Ustedes nos inspiran a nosotros para seguir día a día renovando nuestros votos. Por la democracia, por la justicia y por la libertad. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.